Hubo algunos políticos constitucionalistas que llevaron a escolta desde los 18 años hasta los 30 o más. Se comportaban como lo que eran, jóvenes pero privados de libertad incluso para despedirse de su pareja en el portal. Hubo comunidades de vecinos que protestaron, bastante aguantaron, por cierto, amigos escoltas. ¿Cantaban el cara al sol los dos guardias civiles que fueron apaleados junto a sus novias en Alsasua? ¿Cantaban el cara al sol o qué cantaban ellos mientras se tomaban una cerveza? Imagino que también es que cantaban el cara al sol. A lo mejor es que tenía el politono en el móvil, le sonó el móvil a uno y era el cara al sol. Y por eso les apalearon. No sé si sabéis que el otro día el sujeto este que me tiene bloqueado en Twitter, el tal Gonzo, que imagino Gonzo, que tienes hijos. Yo digo lo de siempre. Yo no os deseo ningún mal, ni que os agredan, ni nada. Mi mayor deseo para todos los que sois tan indecentes es que en algún momento vuestros hijos os repudien, os desprecien, os miren a la cara y además ni te lo esperes. Tú te vas a trabajar, un día regresas y tu hijo te dice, podemos hablar. Y dices, uy, no me ha dicho papá. Sientas al sofá con tu hijo, en el sofá, y, hijo, ¿te hago la cena? No, no, no. Es que te quiero decir que te repudio. Porque acabo de estar viendo durante toda la mañana, pues, lo que tú eres y lo que tú has hecho en tu carrera profesional. Y eso que tú defiendes y eso que tú blanqueas. Entonces quiero decirte que te desprecio, que de aquí en adelante reniego de ti. Ese es el mayor anhelo que yo tengo para gentuza como tú. Han hecho un salvados, salvados escoltas, donde, bueno, mirad. Y hay situaciones en las que, bueno, parece que acompañar a protegidos, que tiene una imagen pública, que la gente se puede imaginar, que luego en su vida personal, pues, va a sitios que otros no vamos. ¿Dónde te pegó él? Pues desde casas de sus amantes, a Putecruz, o fiestas privadas, donde se juntaban varios y, bueno, pues, una fiesta muy cañera, como se suele decir. ¿Te has encontrado muchas veces que tu protegida o protegido, con sus decisiones, fuese el que generase momentos de peligro? Por supuesto. Por supuesto. Y por cierto, yo como hijo de escolta, que también ha estado en el País Vasco, y que se ha jugado a la vida, os digo una cosa. A Francisco Díaz y al de antes, que no sé si ha salido el nombre, no, sí. A Hitorgo y Coetxea, bueno, un poquito repugnante, ¿no? Que os prestéis, que os prestéis a esto, un poquito repugnante, porque fijaos cómo sigue la cosa. Esto solamente es el tráiler del, no he visto el reportaje, ni ganas que tengo. Sonar de allí, y si se ponía la cosa complicada, que cierra la escolta. La rumorología en el gremio era ese, utilizaba a la escolta cuando llegaba la Erico, y se enfrentaba a la gente en la Erico. Ponía a cantar el carosol y cuando los vascos ya no, los del entorno no aguantaban. Los vascos, los del entorno, resulta que nos dice este señor que los escoltados, los que estaban amenazados, por eso llevaban a escolta, los que estaban en peligro, pues tenían unos anhelos un poquito incendiarios. Y lo que hacían era utilizar a sus escoltas para liarla. Entonces iban a las Erico Tabernas a cantar el cara al sol. Hasta que los vascos ya no podían más. Los vascos. Había mucho vasco en las Erico Tabernas, pero ¿cuántos vascos había en las Erico Tabernas? Los que quedaban, alguno de los que quedaba, o alguno que estaba de paso para salir del país vasco precisamente porque no se podía estar allí. Qué indecente. Una de las cosas que más asco debería darte es estar frente a este sujeto que viene de parte del mandamás de salvados. Que es un tal Jordi Évole que se abrazaba, compadreaba y andaba de gracietas con un sujeto que tal vez también te suene, que se llama Arnaldo Otegi. Eso debería darte mucho asco. Debería darte mucho asco, pero no sé si te han pagado demasiado o tu vida es muy aburrida y has decidido que prestarte a esto era una buena idea para darle un poquito de vidilla. Escuchar, como le decía un otro, ahora nos vendía bien un atentado en nuestra zona. Así salimos en prensa y mantenemos lo que es el nivel. Vamos, estamos luchando contra esta, el gobierno vasco nos está gastando millas de millones en protegerles a ustedes para que ustedes desmadren el coche y digan que ahora les conviene por política, por prensa, el atentado. Yo no tengo pruebas de que eso sea falso. Tampoco veo que usted tenga pruebas de que eso es cierto. Tampoco lo veo, pero si era cierto, si tanto le repugna, si tanto le repugna, imagino que le repugna a todo lo pasado, en el momento no fue capaz de decir yo no puedo seguir, lo denunció usted en ese momento o no. O nos sumamos a la causa de algunas, de denunciar las cosas cuando han pasado años. Se baja del coche usted, no baja del coche usted al cargo, se baja del coche usted, se va a una comisaría o se va con su jefe y le dice, jefe, acabo de escuchar a ese señor decir esto. Siento que mi vida está en riesgo porque este tipo parece ser que tiene unos deseos un tanto explosivos. Tener que ir a Madrid y sin descanso volver aquí a Vitoria, en vez de quedarse en Madrid como tiene Chóferes, va a Madrid y vuelve al programa de televisión y se volvió a hacer la mañana. ¿Y era protegido aquí cuando estaba usted? Era protegido aquí cuando estaba de aconsejar en Yodio, después cuando tuvo junta de Álava y ya. Este es un partido político en España ahora. Lo dejado ahí. Qué horror, es que está todo... Hay carcoma por todas partes. Hay carcoma por todas partes. Tú puedes pensar que has tenido en tu camino a ciertos sujetos que no han tenido el mejor de los comportamientos. Pero saber que vas a utilizar esto o no entender, porque o eres muy malo, muy indecente o eres muy tonto. No entender a los intereses que estás sirviendo prestándote a dar esta entrevista es para... Para vomitar. Publica Carlos Martínez Gorrián. Una basura de reportaje de salvados TV, muy évole, obviando ahora el obvio interés en culpabilizar a los amenazados por ETA, como lo tuvo en humanizar a Josu Ternera. Recordad que Jordi Evo le hizo este documental con Josu Ternera, donde Josu Ternera decía no me llame Ternera. Luego el documental se llamaba no me llame Ternera. Chacurras, perros, eran guardias civil y policía, luego extendido a los elchainas, no los escoltas privados. A quien se ponía escolta, de qué cuerpo y cómo era decisión de la Junta de Seguridad, jamás de los escoltados. La necesidad de escoltas obligó a contratar centenares de privados, también a sujetos como los del reportaje. Y dice bien sujetos. El cuento, Rumorología, dice el indignado Mortadelo, de escoltados provocando en enricotabernas es tan creíble como la de un negro bailando en el club del Ku Klux Klan, por los mismos motivos. Es que... Me hace un poco de gracia, básicamente porque he convivido con mi padre muchos años y creo que sé un poco de lo que hablo. El ejemplo es bueno. Que un sujeto se vaya a una ricotaberna a cantar el cara al sol, hasta que los vascos no podían soportarlo. Y entonces los escoltas tenías... Es como el típico amigo que tienes, que es un follonero, fijaos, un follonero, como antaño era Jordi Évole con Buenafuente. Te dice que se va al baño, que te quedas tú en la barra tomándote un cubata y cuando regresa te viene con tres. Y te dice que salgáis fuera, que os vais a dar de hostias con ellos. Y eso, pues es que me he puesto a cantar que su novia es una golfa y te toca sacarle las castañas del fuego. Hubo algunos políticos constitucionalistas que llevaron a escolta desde los 18 años hasta los 30 o más. Se comportaban como lo que eran, jóvenes pero privados de libertad incluso para despedirse de su pareja en el portal. Hubo comunidades de vecinos que protestaron, bastante aguantaron. Por cierto, amigos escoltas, ¿cantaban el cara al sol los dos guardias civiles que fueron apaleados junto a sus novias en Alsasua? ¿Cantaban el cara al sol o qué cantaban ellos mientras se tomaban una cerveza? Imagino que también es que cantaban el cara al sol. A lo mejor es que tenía el politono en el móvil, le sonó el móvil a uno y era el cara al sol. Y por eso les apalearon. Vivir escoltado es un error indescriptible. Incluso si tienes una edad más madura y como unos escoltas auténticos como tuve yo. Muchas docenas, no como esos. Estuve así hasta que no pude más y lo dejé. A la pérdida de seguridad y libertad se une el aislamiento social porque muchos conocidos te evitan y se pierden amigos y costumbres normales. En los pueblos pequeños era una soledad casi total para el afortunado. En ese contexto moribundo, escandalizar con las fiestas privadas subidas de tono y las casas de los amantes es la acusación de un violador a su víctima. Lástima de los muchos que murieron asesinados o fueron heridos y agredidos por defender las libertades de gente como esta, que no las merecen. Qué auténtica escoria sois, no los desalvados, los que han estado aquí diciendo esto. Qué auténtica basura. Qué auténtica basura. Yo he crecido con iniciales en el buzón. Y al principio no entendía por qué ponía SFB. Si en todos los buzones de mis amiguitos ponían los nombres con los apellidos. O me quedaba a unos metros, cuando era más pequeño, viendo como mi padre se acercaba al coche y mi madre me decía, espera aquí, que ahora pasa papá con el coche por aquí. Y yo decía, pues está allí, ¿por qué no vamos? No sé. De momento se está agachando que se le ha caído una moneda a papá. Qué auténtica escoria sois. Qué auténtica basura sois. Qué auténtica basura. Lo de chacurras, en este caso, sí se cumple. Porque hay que ser perro para aprestarse a esto. Gracias. Gracias por ver el video.